Directamente desde Azcapotzalco, México, Distrito Federal Paparrambeo Azcapación sin que nadie lo sepa Que no puede haber más testigo que la oscuridad Para darnos besito a besito el amor que nos quepa Como un loco perdido en la noche hasta que salga el sol Y contemplar el amanecer con el alma repleta Si pudiéramos tener esta noche solitos los dos Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo Sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz Tú para mí, yo para ti en el más dulce momento Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo Sería alimentar lo nuestro y así eternamente feliz Tú para mí, yo para ti en el más dulce momento Oh, 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 oh y así eternamente flipó Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Si acaso te vas primero, espérame en el cielo corazón Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío es una locura, lo tuyo es el puro amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura más, una locura más Que nació del corazón y se quedó Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura buenísima, una locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Buena música Música sonida Solo buena música Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor